Tuvimos la oportunidad de estarlo platicando con el gobernador, queremos los domingos por la mañana, temprano, desde temprano, desde que está amaneciendo, desde las 6, 7 de la mañana, y tener bicicletas, tener vehículos de este tipo para estarlos prestando a las familias hasta aproximadamente las 11, 12 del día que comienza a apretar muy fuerte el sol y que ya el paseo se hace más difícil, y además también la circulación vehicular exige también abrir el centro, entonces estaríamos en una etapa como se hace en otras ciudades del país, cerrando el centro para paseo, estaríamos organizando encuentros de activación física, demostraciones artísticas, estaríamos organizando demostraciones de grupos de karate, etcétera, este tipo de encuentros que también son espacios que ellos nos han demandado mucho, y estaríamos disfrutando por la mañana, cuando está fresco todavía la mañana, de nuestro maravilloso centro histórico, es un proyecto muy bonito que estamos afinando conjuntamente con el gobernador del estado.